¿Qué tal? Buenos días. Recuerden, nos han estado preguntando mucho sobre teratomas, que son quistes de ovario. La gran mayoría de ellos son benignos. Así que recuerden de nuestro lema saber es poder, el documentarse, el preguntar qué tipo de quiste pudiera ser entre teratoma, quiste endometriósico, quiste simple, que son los tres más frecuentes que habíamos platicado. Y nos gustaría ahorita enseñar un ejemplo, porque apenas el día de ayer operamos a dos pacientes, una que tiene un mioma gigante con un teratoma del lado derecho y otra paciente con un mioma gigante. Entonces es bien importante saber, los teratomas principalmente es de un origen germinal embrionario, es decir, tiene tejidos que vienen del ecto, endo y mesodermo. Es decir, en estos tumores puede encontrarse tejido graso, cabellos, hueso, dientes, hasta inclusive algún globo ocular. Entonces, a veces tienden a ser muy desagradables, pero son tumores generalmente benignos, que se llama el teratoma benigno o simple. Entonces, esta pacientita pudió porque tenía un mioma de grandes elementos, sin embargo, ya tiene un embarazo de hace cinco años y además en la resonancia como hallazgo se encontró un teratoma. ¿Por qué digo como hallazgo? Vino conmigo una consulta, hice un ultrasonido vaginal, vimos la tumoración del mioma, pero como era muy grande, no nos dejaba acceder a los ovarios ni por vía vaginal ni por vía abdominal y entonces tomamos la tomografía y lo van a poder observar en el video que les vamos a mostrar, cómo se ve claramente la imagen quística bien delimitada. El teratoma, lo más importante, aunque es un tumor que pareciera ser muy desagradable a la vista, es benigno en la gran mayoría de las ocasiones, en casi todas las proporciones viene del lado derecho unilateral, o sea, solo de un lado. En este caso, el puntual de esta pacientita que tenía el teratoma del lado derecho y el tumor, que ya lo van a ver que era un poquito grande, siempre me gusta empezar por lo más sencillo o lo más accesible. ¿Por qué? Porque nos va a quitar menos tiempo, porque va a estresarnos mucho menos y ya al final, ahora sí que concentrarnos en la etapa difícil que sería en este caso el mioma. Entonces, en este caso, empecé con el quistecito, lo van a ver, un quiste bastante grande de 8 o 10 centímetros de longitud, de diámetro y empecé a quitarlo, lo empecé a resecar, no sangró nada, lo dejamos ahí y después nos seguimos con el mioma. Pero puedes empezar, si es un mioma sencillo o subceroso, puedes empezar primero con el mioma y después con el tumor de ovario. Al final del día, lo ideal es siempre empezar por lo más simple o lo más fácil o lo más accesible para que la cirugía sea más rápida y más ágil. Vamos a empezar, vean, es una pacientita de 36 años con un embarazo hace 5, pero tiene un teratoma del lado derecho que aquí ves el ovario, este es el polo inferior del ovario, este es el teratoma y trae un mioma intramural que ahorita los enseñamos. Listo, ya drenamos el teratoma, esta solo es la cápsula de teratoma, salió mucho tejido, es un tejido graso que tiene ahí un poco de cabello. Pero lo más importante, vean, el ovario se respetó, queda íntegro y ya nada más vamos a afrontar y a cerrar. Listo, ya logramos partear el mioma, vean, ahí están los pedículos, ya nada más es ir a la base con la caimán para evitar el sangrado y prácticamente ya terminamos y ahorita vamos a hacer el afrontamiento de la musculatura. Es bien importante, en muchas ocasiones hacemos consultas virtuales o nos escriben en YouTube sobre, oye, me dijo el radiólogo, el laboratorio que tengo un quiste de 10 centímetros que se ve trabeculado, ecogenicidad mixta, etcétera. Y entonces el paciente, lo primero que le dicen es, este tumor hay que quitarte el ovario. ¿Por qué? Porque se ve muy irregular, se ve feo, tiene ahí adentro trabeculaciones, tiene vesículas o tiene papilas. Generalmente existen algunas clasificaciones o algunas tablas que nos van a dar el riesgo entre mayor o menor. Como hemos dicho, en muchas ocasiones es lo ideal hacer un transoperatorio, pero si ecográficamente o por tomografía tenemos la certeza que es imagen de un teratoma, los marcadores son negativos, no es necesario retirar todo el ovario, solo es quitar el quiste, quitar muy bien la cápsula de ese quiste y quedar lo que sea de un ovario. Puede quedar un 30%, un 40% o inclusive más del tejido ovárico como esta que van a ver. Ella preservó el 70% del tejido ovárico. ¿Por qué es importante preservar los ovarios? Porque para la cuestión reproductiva siempre es mejor tener los dos ovarios primero. Y segundo, si tú quitas un ovario, también pudiese surgir alguna tumoración o alguna torsión o algún otro quiste en el ovario contralateral y entonces, si es necesario retirar otro ovario, ya vamos a perder la función endócrina, que eso es algo bien importante. Lo ideal es, siempre que hayan un ultrasonido, que les den las imágenes, el video si se puede, porque es mucho mejor visualizar las imágenes o el video en tiempo real de cómo se ve esa tumoración a solo una interpretación en papel. Con una interpretación en papel, yo generalmente siempre les digo, hay que venir para checarte y poderte dar un diagnóstico presuntivo de qué tipo de tumor es. Pero lo más importante es, el más frecuente es un quiste simple, el segundo es un quiste endometriósico y el tercero es un teratoma. Entonces, entre esos tres se representan más del 85% de los tumores benignos de ovario y son muy sencillos de diferenciar. En ocasiones se puede complicar un poquito el quiste endometriósico con un quiste hemorrágico. Y en los quistes hemorrágicos muchas veces el radiólogo, el médico general le dice, oye, esto se ve muy feo, hay que operarte. Y es de urgencia. Y ningún quiste, por muy benigno o maligno que sea, es de urgencia. Lo primero hay que tener marcadores tumorales, hacer una segunda opción de médico o una segunda opinión y hacer una tomografía, una resonancia, si realmente tenemos una sospecha de que pudiese ser un quiste de malignidad. Así que, por favor, yo los invito a que nos llamen, nos escriban. Podemos hacer consultas virtuales, pero con sus imágenes. Y si no, se acudan con nosotros y en un ultrasonido, en un 80-90% de las ocasiones les podemos decir qué tipo de tumor es. Y dependiendo de eso, la cirugía conservadora, si es necesario hacer un transoperatorio y sobre todo, el preservar el ovario en ese tumor que está ahí, ya sea de la hora hecho o de la hora izquierda, no se quiten los ovarios. Ahora, no hay que tener temor el que aparezca una segunda vez un teratoma. Nosotros siempre hemos dicho, una vez que ya identificamos un tumor, sea benigno, sea borderline, sea unilateral o bilateral, generalmente una vez que operas a la paciente, los controles ginecológicos no se deben de abandonar. O sea, todos los años hay que hacer un control ultrasonográfico porque, como mencioné, esta paciente realmente tenía un embarazo, pero el problema principal fue el mioma, los sangrados, el dolor, la distensión y entonces por eso acudió a un control ginecológico y no se había identificado el teratoma hasta la revisión de tomografía. Entonces, en muchas ocasiones con tumores grandes de miomas, no podemos visualizar muy bien a los ovarios. Lo ideal en estos casos es operarse con los expertos, con alguien que sepa del tema y, como siempre lo menciono, tratar de no quitar el ovario. Si les dicen como primera instancia quitar el ovario, lo ideal es tener una segunda o hasta una tercera opinión con la idea de hacer una cirugía conservadora en lo medida de lo que se hace. Gracias. 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 Gracias.